Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato con Shilato y hoy nos vamos a un londres destruido por las fuerzas del caos, del mal, de la oscuridad. Nos vamos con Hellgate London, un juego que pasó sin ver a la iglesia en su día, pero que a mí siempre me ha gustado. Recuerda recordar los vientos en sus extractos del canal morado, que abajo te dices los enlaces y a su motivación de un próximo vídeo. Uff, que se me había ido el re santo al cielo aquí hablando con vosotros por el chat, la partida de un jugador. No había abierto ni el juego todavía, menos mal que no tarda mucho. Venga, vamos por allá. A ver qué nos cuenta el Murmur. Esta vez si he tenido saliente libre, pero por ejemplo... Tengo saliente... Joder, macho, el siguiente tengo saliente mañana libre. ¡Dios! Ya, ya, ya. Me habría hecho la picha un día hace rato, eh. Cualquiera diría que Murmur está deseando compartir lo que sabe del mundo. Una enorme colección de hechos vacuos y observaciones de sentido discutible, aunque solo sea para participar en una conversación. Se esfuerza por ofrecer compañía en un tiempo en que pocos ofrecen sus manos con amistad, si no tienen por razones ocultas. Hace que sea una rareza bienvenida. Lo que nadie sabe es de dónde saca su información. ¡Lo he dicho desde el primer día! ¡Este tío es un dios, es un rey demonio! ¡Uololo! ¡Este tío es un rey demonio, ya lo verás! Bueno, habíamos terminado ya por fin con todos estos hijos de puta. Vamos a ver. Entonces... Vámonos a la estación de Liverpool. A ver, me llama la atención, pero es que eso de que sea... esquizofrénica... O sea, me da mucho respeto. O sea, me llama la atención el juego, pero me da respeto lo de que sea esquizofrénica. Shoredits. Esto es el acceso libre. No, no, si los quiero jugar, los quiero jugar. Pero ya te digo, es eso, es... Respeto, porque no es una enfermedad... Sí, que dicen que está muy bien tratada y todo lo que tú quieras, pero uff, no sé. ¿Choredits o Primros? ¡Primros! ¡Vale! ¡Hostias! ¡Hola, Jessica! ¿Quieres pasar un buen rato? A ver... ¡Uh! Que te lo caliente un poquito antes de jugar. Elix Diffin Shooter, estilo Cod, pero de Ubi. ¡No! No has escrito mal al final, has escrito mal al principio. Es Bugis Off. ¡Hijo de puta! Un placer de transporta. Un placer de transporta. Me quito ya y muerde... ¿Y esto? ¿Y estas cucarachas? ¡Qué cosa más fea, tío! No me jodas que voy a llevar a esta tía conmigo encima. Que yo no te quiero para luchar, te quiero para otras cosas, Warry. Joder, cómo se nota la mejora que le hemos metido al arma, eh. Muy bien. A ver, la legendaria esa que no para de dar vueltas ¿Qué? Ya se ha puesto Mierda, 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 mierda Así que no, pero los espíritus estos meten unas hostias que te cagas Y esta hija de puta no veas cómo ha resubido su... ¡Muere, perra, muere! ¡Hostia! ¡Gracias! 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 pausa de publicidad si llegáis hasta aquí espero que el vídeo os esté gustando y os esté entreteniendo por aquí os salen las redes sociales y instagram y todo esto darle a follow y seguir entreteniéndoos adelante pero nos falta un purificador todavía seguimos dando la vuelta así es y no y y y ¿Dónde está el cuarto purificador? 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 ¡Dónde está el cuarto purificador! Eh, no te necesito. Hijo de puta, se ha alejado. Vale, ya sabemos que los bebedores de almas son los que aparecen de golpe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Guay, el Callejón Diagonista. Gracias por ver el video. 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 Hasta ahora.